esta es una torta de chocolate rellena con fresas la piqué por la mitad y la cubrí con merengue italiano le puse de decoración fresitas como se ve allí y miren cuando la partí la piqué en ocho partes mira como se ve las fresas quedó muy sabrosa ok en cuanto pueda estar grabando una receta suscríbanse denle like compartan